¡Hola deportistas! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María Payajá y en este vídeo os presento un unboxing de la Salomón S-Lab Ultra y sus primeras impresiones. Bien, fijaros bien la caja que pone como nombre S-Lab Ultra. ¿Por qué lo muestro? Porque al principio la zapatilla en su inicio cuando se hablaba de ella tenía el nombre Salomón S-Lab Sense Ultra 2 y no es así. La Salomón S-Lab Sense Ultra, seguimos teniendo estas zapatillas manteniendo al mercado pero la zapatilla que os voy a mostrar no se llama S-Lab Sense Ultra 2, se llama S-Lab Ultra. Lo podéis comprobar entrando en la página web oficial de la marca Salomón. Bien, ya esto ha aclarado, vamos a abrir la caja, vamos a comprobar qué tal la zapatilla y tal como dije, mis primeras impresiones. No voy a dar muchos detalles porque tengo que probarla, mañana iré a correr con ellas y como siempre la voy a analizar sobre terreno y luego subiré vídeos dando mi opinión ya que ninguna marca me paga, con lo cual soy libre de expresar mis opiniones, sus virtudes y sus defectos. Hasta la fecha de hoy no hay ninguna zapatilla perfecta. El día que exista una zapatilla perfecta, pues la verdad, ole, ole, que lo voy a felicitar a la propia marca. Vamos, daré un vídeo para ellos. Empezamos ya con el unboxing de la zapatilla, ¿sí? Adelante. Fijaros, bien, es súper, súper bonita. Qué bonita zapatilla, miradla bien. Con vuestro permiso, puedes sacar los papeles. Voy a bajar un poquito la cámara para que la veáis mejor. Bueno, bien. Espero, así, voy bien. Está bien enfocada. Vamos a hablar de ella, de datos oficiales y luego mis primeras impresiones y por qué razón me la ha comprado. Tiene un precio de 180 euros. Es un precio calidad muy bueno. Ya sé que es un precio elevado, pero os daréis cuenta en este vídeo que es una zapatilla con muchísima calidad. El que se lo puede permitir que la compre. Y ahora lo vais a ver en este vídeo por qué la recomiendo. También sabéis que se puede encontrar precios más económicos, alguna oferta, descuento o alguna rebaja. Seguimos. Peso, 300 gramos. Talla, 42, 2 tercios. Mi talla habitual es 42,5. Yo me la he comprado con 42, 2 tercios porque aquí van por tercios. Sí que es cierto que me he dado cuenta al probarla en la tienda que es un pelín más larga y un poquitín más ancha de lo habitual de lo que fabrica Salomón. ¿Habrán corredores que cogerán media talla menos? Yo no. Yo he preferido coger la talla de siempre. ¿Por qué? Porque sé que con el paso de los kilómetros en una ultra, que para eso la quiero, el pie se dilata a partir de las dos horas corriendo y quiero que ir súper cómodo. De todas maneras, no hacerme caso porque cada pie es diferente y a lo mejor necesitas tú una media talla más o tienes que hacer una media talla menos o puede ser que hagas lo mismo que yo, que sigas manteniendo la misma talla de siempre. Seguimos. Peso 300 gramos es un peso muy correcto. Por supuesto que no es tan ligera como la prima hermana, Salomón, es el Absence Ultra que pesa 25 gramos menos aproximadamente. Pero 25 gramos menos, a ver, realmente 25 gramos no se nota apenas corriendo. Y menos con la calidad que tiene esta zapatilla y con la tecnología incorporada que ahora vamos a hablar de ello. Tiene un drop 8 milímetros. ¿Por qué? Porque el antepie tiene 18 milímetros y la parte del talón 26 milímetros. Con lo cual hace un drop de 8 milímetros. 8 milímetros, sinceramente, a mí me gustan los drops de 4 y 6, pero es que este 8 me ha sorprendido muchísimo, como otras zapatillas que también hay con drop 8, que van geniales. Bueno, te sientes muy bien encima de ellas. La razón, porque también fluye, aparte del drop, la media suela, como veis, tal como dije, hace de 26 milímetros y luego también hace mucho la buena sujeción y la amortiguación que es muy correcta para zonas técnicas. Por supuesto que en zonas técnicas hay zapatillas más indicadas, pero esta zapatilla es muy polivalente y se puede hacer una ultra y sin miedos de que se te encuentres por el camino a una zona técnica. A eso es donde quiero la parar, que es una zapatilla de ultra, pero que te permite disfrutar de las montañas tranquilamente. Tranquilamente. Seguimos. Ah sí, una cosa importante. Voy a hacer una comparativa en muy pocos días, esta zapatilla, con la Salomón Sense Ultra, ya que son prima hermanas y también porque como tiene 300 gramos y da la casualidad que pesa los mismos 300 gramos en la talla 42 y medio, en la Joka Mafate Speed 2, que también es una zapatilla para hacer ultras, quiero hacer una comparativa de estas dos, a ver qué tal van, pero eso lo veremos en otros próximos vídeos. Seguimos. Bueno, vamos a empezar a hablar de la suela. La suela, como veis, tiene un taqueado de prominencia medio. Fíjalo bien, ¿sí? ¿Lo veis bien? A ver, por experiencia os puedo decir que el compuesto es el mismo que la prima hermana, Salomón Sense Ultra, y con estas zapatillas he hecho más de 500 kilómetros y fijaros como el taqueado aún está en perfectas condiciones. Con lo cual, os puedo garantizar que la durabilidad de esta suela es buenísima. Además, el agarre es muy bueno, va genial en cualquier tipo de terreno, porque cuenta con la suela del compuesto Premium Web Traction Contagrip, que eso te permite tener un buen grip y en cualquier tipo de terreno. Bueno, da igual, zonas húmedas como en terreno seco, lo que ocurre, repito, en zonas de barro, por ejemplo, el taqueado no es muy prominente y por ahí no se va a defender muy bien. Pero a mí lo que me interesa es que si llueve y hay poco barro, que las zapatillas tengan un gran agarre y se puede defender bien en cualquier ruta. Ya que yo vivo en la zona de Tarragona, Barcelona, y aquí llueve poco, se va a ir genial. Bien, seguimos. Fijaros, yo estoy tocando los tacos y son blanditos. Lo más sorprendente, que al ser blandos, lo más normal es que tuvieran poca durabilidad y tienen muchísima. Y además, el grip es muy bueno, muy bueno. No lo he probado en el terreno, pero basándome como es el mismo compuesto que la primera hermana, como dije, la Salomon Sense Ultra, pues me puedo yo arriesgar dar mis opiniones por adelantado. Bueno, eso sí, en estas zapatillas, como veis, ha cambiado un poquitín el taqueado y sobre todo me gusta mucho la parte del talón, porque tiene los tacos invertidos, que eso es lo que ayuda en la bajada, os refiero, un mejor agarre, vamos, bestial. O sea, ya puedo deciros por adelantado que debe tener un agarre para disfrutar a lo lindo. Bien, seguimos. Con el tema de la media suela. La media suela, realmente me ha dejado impresionado. ¿Por qué? Porque tiene unos componentes de alta tecnología. Uno de ellos se llama Energy Sabe, que lo tiene en antepie, que lo que aporta es una mejor amortiguación. Además, tiene otro componente muy bueno, que es Energy Sabe, que lo que ayuda a tener una mejor pisada suave. Fijaros el color blanco y aquí. Bien. Seguimos. Tenemos aquí el sistema Profil Film, que es una placa protectora, que lo tenemos de abajo, que es para evitar tener molestias cuando corremos sobre piedras. Yo, por ejemplo, que peso 85 kilos, esa parte es muy importante. Yo aún no lo he probado, pero después de tener las manos y hundir con los dedos, y veo que me cuesta hundir, os puedo decir, por adelantado, por mi experiencia con otras zapatillas, que esta placa de Profil Film funciona muy bien a mi peso, ya que peso 85 kilos y sé que no vais a tener ningún problema. Ahora vamos a hablar de la plantilla, porque a mí me encanta la plantilla que tiene esta zapatilla. La voy a sacar, para que la veáis, que es muchísima calidad. Primero, me encanta que tiene este pequeño hueco, que lo que ayuda es cuando apoyas el talón, evitar que se mueva el pie dentro de la zapatilla. Luego, si vais a una vez a una tienda y queréis tocar la zapatilla, tocar este material de la plantilla, que es un tacto muy suave y un poquito poroso, que eso ayuda a que no se deslice el pie cuando pasa en zonas técnicas. Además, tiene unos pequeños agujeros, como veis, que es lo que ayuda a tener una mejor respiración y transpirabilidad. Y en esta plantilla, me he dado cuenta que tiene unas ranuras, que es para evitar que se deslice la plantilla dentro de la zapatilla. Además, muy importante, ha aumentado el grosor de la plantilla a la prima hermana S-Lab Sense Ultra. Eso le ayuda a tener un mejor confort el pie dentro de la zapatilla. De hecho, yo jamás he visto una zapatilla Salomón tan cómoda como esta. Me he quedado impresionado, que luego os contaré la experiencia que tuve en la tienda. Seguimos. ¿Qué más tiene esta zapatilla? Bueno, fijaros bien que tiene unas protecciones, que protege el pie a 360 grados. Me encanta el mes, esta malla es muy suave, muy fina, y además es muy transpirable. ¿Por qué lo digo? Porque veo desde aquí cómo pasa la luz sobre la malla y la atraviesa. Eso quiere decir que es muy transpirable. Es de las mejores que he visto en mi vida. Las protecciones que tiene esta zapatilla, todo es termosellado con gran calidad. Muchísima calidad. Tiene buena protección en la punta delantera y tiene algo que es muy importante. Una tecnología... La verdad, me he quedado impresionado. Que se trata de que lleva aquí un sistema SensiFit, que ya lo conocemos todo el mundo. Que es el que cuando tensas el cable del cordón, digamos, abraza el pie desde fuera. Eso se llama el sistema SensiFit. Pero es que tiene, si os fijáis, unos tirantes. Realmente es un forro que se llama Skin War Protector. Que lo que hace, además de ayudar a sujetar mejor el pie, que ayuda a tener una mejor protección ante las piedras en zonas técnicas. Eso te ayuda a proteger el pie. Realmente esta zapatilla ha sido creada para que tú puedas hacer grandes distancias y cuando termines esa ultra o esa larga distancia, termines con los pies bien, digamos, bien relajados y descansados y sin tener ninguna molestia por un lado. Eso va genial. ¿Qué más deciros? También tiene el sistema EndoFit, que es como un calcetín al interior. Fijaros. Buenísimo. Que lo que hace también sujetar mejor el pie y ganar comodidad. Además, se me ha olvidado decir una cosa muy importante. En esta plantilla tengo mi duda si es hortolite o no. Yo diría que sí. La razón, bueno, porque aquí no pone nada el hortolite en la plantilla, pero aquí, a ver, aquí lo pone en la lengüeta. A ver si lo veis. Pone hortolite, creo que lo veis. Bien. Eso me indica que aunque no ponga hortolite en la plantilla, si lo dice en la lengüeta, seguramente que lo es. Si alguien está seguro, que lo confirme, por favor. Además, muy importante, la lengüeta ha ganado comodidad, más confort. Y a su vez, ha cambiado el sistema de guardar el, digamos, sistema Kiglase. El Kiglase es un cordón que utiliza el sistema de Salomón, patetado por ellos, que cuando tú bajas, normalmente en todas las zapatillas de Salomón, en este sistema, el guardar bolsillo lo tiene debajo. En esta zapatilla lo tiene arriba. Esto va muy bien porque, ¿veis? Es más fácil guardar el cordón. Aunque así no se hace. Realmente, os explico cómo se hace. Mirad. Se hace así. Dando vueltas. El cordón sobrante. ¿Lo veis? Y ahora, escondo. Si os fijáis, este sistema nuevo que utiliza con esta zapatilla, ha mejorado muchísimo, con gran comodidad, y más fácil, digamos, guardar el Kiglase. En este bolsillo, muy práctico. Me encanta. Bien. Siguimos. El interior tiene unos acabados increíbles. En las pocas costuras que hay, están muy bien terminadas. En la sujeción del talón, no es de lo mejor que he visto, pero, os puedo decir que hace su función. De todas maneras, tengo que probarla sobre terreno. Pero me encanta muchísimo el tejido, el interior del forro, de la forra del talón. Porque, ahora mismo estoy tocando, y da placer tocarlo, porque tiene un tejido muy agradable. Es un tejido muy agradable, buenísimo. No sé qué material es, pero, la verdad, que nunca he llegado a ver algo similar. O sea, que, por donde minemos, las zapatillas, tiene una tecnología lo más elevado que he visto en mi vida. He visto zapatillas con muchas tecnologías aplicadas, y de gran calidad. Pero, como esta zapatilla, en mis manos, creo, si no recuerdo mal, es la primera vez que veo tanta tecnología aplicada, incluso para ir a largas distancias o a ultras. Increíble. Aquí, si vemos, aquí lo pone, el nombre de la zapatilla. Es el S-Lab Ultra. Porque, tal como dije, el nombre, al principio, al principio, que se llama S-Lab Sense Ultra 2, pues no es así. Al final ha salido con este nombre, que es más cortito y mejor. Bueno, la razón, la razón porque me la compré, es simple, mira, yo me fui a la tienda con la intención de comprarme otra marca, otro modelo, pero, bueno, que más adelante la voy a tener, da igual. Y vi estas zapatillas en las caparates de la tienda. Bueno, me llamó la atención porque tiene un color muy bonito, rojo, aquí, fundiéndose con el color un poco morado, así, un poco lila, digamos. Y a mí me encanta la marca Solomón. Entonces, dije, mira, no cuesta nada, ya que estoy aquí, la voy a probar. Y la probé y me enamoré. Entonces, me di cuenta que la zapatilla me ofrecía una comodidad, una sujeción, y vamos, que no creo recordar de esa manera tan impresionante porque me dejó con la boca abierta, realmente. Y así fue, me la llevé y punto. Mi mejor consejo, no vayas a la tienda a probártela porque si te la pruebas, te la vas a llevar, es que la vas a comprar. Sé que esta zapatilla será complicado que sea un top venta por el precio, pero sí que puede ser una top de trail ruling del año 2018 porque reúne muchísima calidad. Y como esta zapatilla ofrezca las expectativas que vemos que puede llegar a tener y puede ser muy buena, la verdad que va a triunfar muchísimo Solomón. Yo desde aquí a Solomón le doy un aplauso muy grande porque han creado una zapatilla, una obra de arte, y la verdad que tengo muchas ganas enormes mañana ir a probarlas, hacer una grabación, y ofreceros mis primeras impresiones sobre el terreno, a ver qué tal. Esta noche no voy a dormir porque estoy súper emocionado, con muchas ganas de probarlas, y ya está, no es más. Así que espero que te haya gustado el vídeo, si es así, no olvides suscribirte, muy importante, porque van a llegar muchísimas novedades, y luego, ya sabéis, dejar comentarios constructivos, porque este canal no es de José María Pallajá, es de todos nosotros, de todos que están participando como suscriptores. Así que por favor, dejar comentarios constructivos, alguna pregunta, alguna duda, escribirla, que yo con total placer iré respondiendo. Y luego, también, una vez que estéis suscritos, muy importante, da la campanita para que los próximos vídeos que vayas subiendo, te lleguen como aviso, y tú decidirás verlos o no verlos. Muchas gracias por vuestra atención, y disculpadme por favor si me han agarrado en este vídeo, pero es que esta zapatía se lo merece, porque es todo una obra de arte, de verdad. Muchas gracias, y hasta pronto. ¡Chao!